Bueno, mira, de esas escaleras que me subo cuando me quedo al gimnasio. Mirad, mirad, mira que me faltan más, ¿eh? Tremendo, al descensor, de eso sí. Bueno, que me venía al gimnasio, chicas, a ventilarme un rato, que me acabo de comer un bocadillo de anchoas y digo, voy a bajarlo en la cinta. Aquí voy, más contenta que para que te quede. Y abajo, y abajo de hacer cinta. Estoy contenta. Pues me encanta cuando voy al gimnasio y me encuentro con alguna amiga. De verdad, me encanta. Bueno, me la he encontrado cuando subí a las escaleras. Y ahí hemos estado... Dale, que dale. Total, que al final he estado una hora. Una hora en la cinta, fenomenal. Y pues un cuarto de hora hablando, 20 minutos, en la escalera esa que habéis visto. Ay, hace frío. Y nos encanta. A mí cuando te coges una amiga que hace días que no la ves y te la coges por sorpresa. Y pim, pam, pim, ninguna de las dos tenemos prisa. Qué gusto, chicas. De verdad, qué gusto. Ala, me voy a ver qué hace Jaime. Desde este rinconcito de mi casa, este rinconcito navideño, me he puesto aquí porque os quería desear una feliz navidad a todos y a todas los que nos seguís. Que lo paséis genial con toda vuestra familia. Que tengáis un año que viene estupendo. Y os deseo todo lo mejor, todo lo mejor que os pueda pasar. Que me animéis muchísimo. Decís que yo os animo, pero a mí me animéis muchísimo. Me encantan vuestros comentarios. Adiós. Y me hacéis muy feliz. Con lo cual, como me hacéis tan feliz, lo que quiero es daros un enorme abrazo. A venir aquí todos. Un abrazo. Un enorme abrazo. Muchísimos besos. Y que paséis una feliz noche buena. ¡Adiós! Bueno, ya me empieza a llegar un poco de espíritu navideño. Ya me empieza a llegar un poquito de espíritu navideño. Ya estoy empezando a pensar qué hago para la noche buena. Porque la noche buena nos toca en casa. Y la noche vieja con mucha, mucha, mucha familia. Pero no en mi casa. Que antes siempre... Bueno, ha habido veces que ha sido en mi casa, pero ahora no es en mi casa. Entonces ya estoy empezando a pensar qué hago para la noche buena para cenar. Y run run dándole, pues a ver cómo lo hago. Porque no trabajo el lunes, pero trabajo el domingo. Que ya sabéis que como tengo una tienda, pues estos días tenemos que abrir. Entonces, es una cosa que lo llevo bastante mal trabajar el domingo. Pero bueno, ya que trabajo, que venga mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y que vendamos un montón. Y ala, a vivir un poco. El lunes vivo un poco. Y el martes, que es fiesta. El miércoles ya me tengo que ir de viaje. Así que eso, que bueno, que os quería decir que bueno, que ya empiezo con la cosa del espíritu navideño. Que es trabajar el domingo. Y hacer la cena el lunes, como os tocará a muchas, que no vais por ahí a ningún sitio. Oye, mirad, ahí va. No sé qué se iba a enseñar. Ahora sí. Que se me ha ido un poco la cabeza. Bueno, que es lo mismo, que ya está. Que ya os contaré qué es lo que he hecho al final para cenar, ¿vale? Que me lo hago yo. Pero, antes lo compraba. Viva el corte inglés, encargaba todo, venía, o sea, lo cogía y lo traía y ya está. Pero bueno, como tengo el lunes que me he cogido fiesta, pues el lunes digo, pues voy a hacer alguna cosilla. Para todos los que estamos, que tampoco estamos muchos. Pero bueno, estamos unos pocos. El follón es luego noche vieja. Es mucho más follón, pero bueno, me toca a mí. Tú, que me estás viendo, seguro, ya sabes que es en tu casa. Ya sabes que es en tu casa. Bueno, pues tranquila, que yo te ayudo. Bueno, pues un besito y hasta el próximo vídeo. Mirad, aquí estoy viendo pasapalabra ya para terminar el día. Esperando que vengan a cenar, que nosotros tenemos una cocina habitualmente. Como en la mayoría de los mortales. Bueno, hay veces que nos da por cenar en el salón, pero ya hemos temporada cocina. Luego hacemos temporada salón, según como nos da la vasca. Pues aquí estoy viendo pasapalabra, aquí relajadita, con las piernas en alto. Después de despedirme de todas, ya de Navidad y de todo, pues mira, digo, me voy a poner a ver pasapalabra. Y digo, pues me voy a poner a hablar con estas chicas que tengo por aquí. Bueno, ¿qué? ¿Ya habéis hecho la cena? ¿Ya habéis terminado de todo? O empezáis ahora, las 9 y 10 minutos. Ahora mismo me voy a poner a editar el vídeo. Y os lo envío rápidamente, pero rápidamente. Besitos a todas. Besitos. ¡Chau!